Estoy aquí para contaros lo fácil que es hacer un streaming viajando. Me estaba inspirando un poquito con Jordi Arell, que he tenido la suerte de verle en bastantes ocasiones de hacer algún que otro streaming, pero os voy a poner como ejemplo unas jornadas que emití hace poco por streaming, que son las de Escuela Digitala, y que además las grabé en local para poder luego ganar en tranquilidad. Aquí podéis ver por ejemplo al comienzo de las jornadas estas, como hubo una sesión que retransmitimos desde la sala en la que se estuvo celebrando. Lo bueno que tiene el hacer la retransmisión en YouTube es que mientras se está viendo en directo, queda almacenado también el fichero y luego puedes editarlo o puedes dejarlo en público tal y como está. Yo normalmente, como veréis aquí, tenemos una calidad media de emisión y que la identificamos porque aparece el símbolo de Google en la emisión, pero luego lo que suelo hacer es esta emisión mejorarla con las grabaciones que tengo realizadas en local. Aquí veis por ejemplo, esta es la sesión que emití en directo, pero que posteriormente edité y le podéis ver y oír aquí a Andonisanz con un poquito mejor calidad que lo que sale en la emisión del streaming. No es nada difícil hacer un streaming vía Hangout y os cuento los pasos que hay que dar. Lo primero que tenéis que hacer es ir al canal de YouTube y buscar allí los eventos en directo. Te vas a tu canal de YouTube y le dices que quieres crear un evento y en ese evento puedes hacerlo en directo en ese momento, como vamos a hacer nosotros ahora, o le puedes añadir un día y una hora en la que empezará. Por ejemplo, si vas a participar en la retransmisión de una jornada, pones ahí la fecha y la hora en la que empezar esa jornada. Yo normalmente lo que hago, como esta que os he explicado de Escola Digital, fue cada mañana la hice en un Hangout y cada tarde en otro Hangout. De tal manera que por dos jornadas me salieron cuatro streaming diferentes. Le pondríamos que vamos a hacerla ahora y si queremos también le podemos poner que termine en algún momento en concreto. Y aquí pondríamos una pequeña descripción. Una cosa importante, elegimos a continuación si lo vamos a hacer con Hangouts, que ya nos avisa que es algo más rápido, o si no, personalizado con un codificador que tendríamos que utilizar, pero lo importante sería saber si queremos que se haga público de tal manera que cualquier persona va a poderlo encontrar en el buscador cuando ponga streaming vía Hangout y lo localiza. O, como en este caso vamos a hacer nosotros, que lo vamos a hacer en oculto. Vamos a hacer un streaming vía Hangout, le hemos dicho que vamos a hacer ahora y que va a acabar a las tres, lo queremos mantener en oculto y sobre todo que la vía que vamos a utilizar, porque es más rápida y veréis que nos dan las dos posibilidades que tenemos, sería emitir. Nos avisa que vamos a entrar a un Hangout en directo donde podrás emitir en directo a través de tu webcam o de otros elementos que veréis ahora y luego decidiremos si además de hacer el Hangout lo queremos abrir al público. Se nos abre la ventana específica de los Hangouts y necesita unos segundos para estar en funcionamiento. Bueno, aprovecho para deciros que se puede hacer también con diferentes dispositivos y lo bueno que tiene hacerlo vía Hangout es que dentro de nuestra pantalla, dentro de nuestra conversación, podemos invitar a distintas personas. Veis aquí que tenemos un panel de control, podríamos elegir con qué cámara queremos trabajar. Este dispositivo no tiene cámara, pero podríamos conectarle una sencilla webcam y también lo que podemos hacer es poner el micrófono en los distintos elementos que debemos utilizar. Ya veis que disponemos de un icono para poder invitar a la gente. Por ejemplo, yo me voy a invitar a mí mismo para que veáis cómo me llega la invitación y cómo podemos entrar dentro de la emisión. Podemos poner aquí a las personas a las que queremos invitar. Yo me llamo Josier Or, que ya veis que me está reconociendo, y le invito a este señor para que entre en el Hangout. Estaríamos generando una conversación dentro del Hangout que todavía no se está emitiendo. Es decir, que en el streaming tenemos dos elementos. Uno, la entrada de imagen y sonido al Hangout, que en este caso no disponemos de lo adecuado para ello. Y las personas a las que queremos invitar para que se sumen a esta conversación. Dentro del Hangout se pueden hacer preguntas, se puede establecer un diálogo y nos aparecerán las distintas personas que entren al Hangout en sus correspondientes ventanitas. Y una vez de que estemos quienes vamos a hacer esa conversación, empezamos esta emisión y tenemos hasta ocho horas. Imaginaros que este Hangout ya está retransmitiendo en directo, lo podríamos ver en la URL, y es entonces ahora cuando invitamos a las personas que queremos que entren. Le ponemos aquí, por ejemplo, a quien le quiero yo invitar, a esta persona. Acepto las condiciones que me pone el servicio y ya veis que mi audio y mi vídeo empiezan a aparecer en esta sesión. Claro, no tiene mucho sentido que yo me retransmita a mí mismo mi señal, pero imaginaros que lo mismo que tengo aquí mi invitación, copio esta URL y se la envío a tres o cuatro personas que también quieren opinar sobre este tema. Entonces, nos podríamos juntar, como vais a ver luego a continuación, un grupo de personas que quisiesen hablar sobre ese tema. Cosa importante, a las personas que vayan a unirse a la conversación también pueden quitar su cámara, con lo cual no tienen por qué estar todo el rato en pantalla. Y otra cosa importante para moderar la conversación es que el micro también se puede mutar. Es decir, lo mismo que aquí nos aparece mutado porque no tiene el dispositivo o ningún micrófono, pero sí podemos quitar aquí el audio y entonces aparece que esa persona tiene mutado su micrófono. Ya veis aquí que yo no tengo más remedio porque solo tengo el dispositivo sin audio ni vídeo, pero las diferentes personas que quieran participar en esa conversación eligen si se les ve o se les sueñe. Ya veis que mi imagen no es de mucha calidad, pero puedo perfectamente controlar si quiero que se me vea o si quiero que se me oiga. Esa misma función puede hacerla el moderador desde su panel de control. Mientras estamos aquí en esta conversación le invito a una tercera persona que se llama ConoCity y recibirá la invitación para poder unirse a la llamada desde el ordenador. Y vamos a ver lo que podemos hacer. Entonces, veis que en el Hangout ahora hay tres personas conectadas que son la misma y esta es la realidad infinita en la cual ya podemos vernos reflejados, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos un Hangout en el que hay varias personas conectadas, que somos la misma, y lo que tenemos es este dispositivo que no tiene imagen, este dispositivo que le hemos quitado la imagen y el ordenador a través del cual vamos a realizar la mezcla. En el Hangout podemos elegir qué persona es la que va a aparecer a pantalla completa. En este caso está el usuario que tiene aquí el ordenador, en este caso está el narigudo y tú, que eres el que estás emitiendo. Por un lado, tenemos el ordenador, el dispositivo en el que hemos comenzado la retransmisión y para ello lo que hemos hecho es, veis que aquí que tenemos una cámara unida por HDMI que coge aquella imagen. Esa imagen HDMI va a la mesa de mezclas porque aquí estamos trabajando con dos cámaras diferentes y estas dos cámaras se mezclan a través de esta mesa. Es una mesa sencilla. Saca por un lado una señal HDMI al grabador. Aquí podéis ver que tenemos un grabador trabajando y veis en la pantalla que lo que vemos es que ese grabador está recording. La señal de esta mesa, que veis aquí si os interesa la marca, es un videomixer. Esa señal a través de USB llega al ordenador. Veis aquí, estamos usando uno de los puertos USB del ordenador y directamente llega la señal desde este conector USB, veis ahí, que nos indica que es para hacer streaming. Esa señal procesada por el ordenador y mezclada en este hangout que estamos emitiendo nosotros ahora, lo que hacemos es sacarla a través de un cable RJ45 que irá a la red a la mayor velocidad posible. Siempre que tengamos una conexión vía cable, ganamos en velocidad de subida y por tanto ganamos también en la calidad de nuestra emisión. Y con todo esto, lo único que se me ocurre ahora es deciros que vamos a cortar la emisión para que veáis qué es lo que sucede cuando detenemos esa emisión y ponemos la señal en YouTube. Vemos la cantidad de espectadores que hay y los enlaces en los cuales se puede ver en YouTube o en los cuales se puede insertar. Aquí tenemos información complementaria para poder utilizar este sistema y lo que vamos a hacer es, sabiendo que la emisión está en directo, sabiendo que estamos aquí hasta el infinito y más allá, lo que hacemos es detener esta emisión. Automáticamente nos avisa que ha finalizado la emisión. En los dispositivos que estábamos conectados, nos dirá también que esa emisión ha acabado y la suerte que tenemos es que YouTube lo que ha hecho es que durante este tiempo este Hangout Online se queda registrado en nuestro canal de YouTube. Prácticamente nada más acabar la grabación ya disponemos de un fichero que se puede ver y oír. Pues yo creo que con esta explicación seréis capaces de hacer un Hangout, uno, dos y tres y los que os haga falta. Ahora estamos sin emitir, hemos acabado la emisión, se nos ha quedado grabada. Os animo a que una vez que tengáis comprobado todo lo que necesitáis, compartáis vuestro conocimiento, conectéis con otros profesores y profesoras, les contéis lo que sabéis y les preguntéis lo que queréis saber. Mucha suerte y hacer streaming viaja al auto. ¡Gracias!